Música 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 Estás perdido sufriendo Me llame de noche que te amé Hoy me parece que te llamas boca Porque tu marca me parece A nuestros manos te lo pongo Mira, pero la onda es que me diga Cuando la luz del sol se estira para andar Y te sientes cansada de hablar Y el señor no te gusta esperar Hasta que tú decidas regresar